HITO HI HITO HI HITO HI HITO HI ¿A que no...? ¿Qué es eso ahí? ¿A que no miras por Dios? HANASHI NI 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 NUETO NI NAKU Bima, tres Dime que no veo ese Veo a tres Veo a tres Tres a dos Me han disparado, veo a gente la sala de... ¡Corre, corre! A la derecha, atrás, es un sniper Es que he visto... Faziendo ese De esto hay que disparar a mi, maldao Tito ahí está, me han disparado a mi Dito ahí hay que disparar a mi, maldao me han matado me han matado me han matado yo tambien estoy muerto a los 4 no? yo no, sigo vivo estoy a 6.000 de vida, desangrandome muévete de ahi tu si te andaba via, es porque te estan viendo cago en la puta le he visto cuando iba mirando arriba a la derecha un lechuga me esta el tio disparando porque te habia sido vivo y estaba de pies, en notas muerto tengo grabado como caigo pero culminado y 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